¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La más cordial de las bienvenidas hoy en esta tarde Bueno pues hoy seguimos, estamos iniciando, estamos iniciando semana Iniciando labores, iniciando con la música hoy para todos ustedes Y bueno pues hoy para saludar a mi compadre Para Topo Allá en cabina hoy en esta tarde Vámonos adelante, así es como iniciamos en este programa Así es que Vámonos con la música, vamos a iniciar de esta manera El número que nos dice hoy Vamos a iniciar hoy en esta tarde Es el tema de la mujer prohibida hoy Y dice Hoy en esta tarde Para los hijos de la mañana Ya presentes hoy Para Fabián En esta tarde Organización Pequeños Sin Fin El Tucán Toluquita la Bella Vámonos y dice Así iniciamos hoy Hoy con este tema Que desde hace 8 días Lo prometimos Hoy lo ponemos Para todos ustedes hoy Así iniciamos Ritmo sabroso Dice para el bota Hoy ya nos acompaña S. Tomasa Morales Siempre con quien Fantasía Saluditos para El Maggi Hasta Michigan Hoy en esta noche Con el ritmo sabroso Saludos a El Cuije Desde Puebla Cien por ciento Para todos los que radican en Galifaz Eso de parte de Garby Hoy en esta noche Ritmo sabroso Para desconocidos forever Bonifacio 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 Martínez Hoy en esta noche Para mi compa El Pirnis Hasta Corona Calique Y dice Algo de los quiero Vámonos Vámonos y dice Para el Seminal Salsa Desde Toluquita Toda la familia Huerta Hoy en esta noche Para sonido tropical Chimbombo Colonia Río Blanco Sabroso Así iniciamos hoy Para sonido Para sonido Para sonido Paraónico De Puebla Kimi Moreno Hoy en esta noche Para mi esposo Cele Uli Jareli Y Jaime Eso de parte de Max Desde Brownlee New York Y dice Fantasía Ritmo sabroso Así iniciamos Uno, dos y tres Los malditos chinos Otra vez Desde San Padrote del Monte Para El Borrego El Vaquero Palomo Hugo El Poli El Gorro El Nene Y el Tony Y su hermana Karen Está Estás a Nueva York Vámonos Y dice Para mi esposa Para mi esposa Gaby Y mi hija Mega Hoy en esta noche Con todo el sabor Fantasía Vámonos Vámonos Y dice Saluditos A Edgar Hoy en esta noche Con la rola De La Chola Vámonos Vámonos Para Sonido Perro Metálico Zenmandy Dexmeluca Hoy en esta noche Saludos para César Desde Neza Vengan las cumbias Las cumbias poblanas Y dice Fantasía Saludos para mi compa Ese Miguel Está Acá A chingogos Un saludo para Miguel Hoy en esta noche Un saludo para todos los Los niños pobres Desde Canoa Puebla Vámonos Sabroso Para los chamacos De La Esquina San Padrote Del Monte Para los inestutiles Tamales De Caleras Es Erick Jonathan Giovanni Y Felipe Siempre baileo Hoy en esta noche Fantasía Saludos para Tanimoro Eso lo dice Crece Celcio Hoy en esta noche Desde Xochis Salsa Alfred Hoy en esta noche Para la familia Morales Es de Mónigo Hasta Tezote Tezote De Monilla Atlixco Toda la gente de Atlixco Ya nos acompaña Vámonos Y dice Dice para El gobierno de Puebla Que ya no Dejará hacer bailes En Puebla Claro que sí Puro baile Puro baile sonidero En esta noche Saludos para todos Los cuatro puntos De Minerales Desde el sur El Roxer Lumer Hoy en esta noche Y dice Vámonos Es con el ritmo sabroso Hoy Caminar 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 Pensando en ti Dice Para el Dami Y semana Un saludo Con procesador Para Garbanzo En Campos Saludos Saludos Todos los chamacos De la 57 Zona Sur Y chiclos De la zona sur Hoy en esta noche Un saludo para El Uciel Desde Toluquita Siempre en la bella El famoso El Tony Y su nena Que viene En camino Es el El Lalo Y el Frijol Hoy en esta noche Vámonos Hoy en esta noche Sabe sonido Fantasía Hoy de parte De Chichitas Ya nos acompaña Vamos adelante Con un fondito Musical En esta noche Hoy para todos ustedes Bueno Seguimos adelante Seguimos con la música Hoy como no Quiero saludar Un saludo Súper especial Para Chichitas Que ya nos acompaña Hoy en esta noche Hace ocho días Dice que no le mandábamos Sus saludos Hoy Lo estamos enviando Para Chichitas Saludo para Todos los cuervos De San Pablito Cayuco Barbie Zorro Y toda la banda Manía Hoy en esta noche Dice Llegó el famosísimo DJ Panther En esta noche Para los grifos De Las Galitas San Diego Puro a dos Hoy en esta noche Para las esquinas Del Movimiento Esos malditos Muñecos Pachuñeros De Todo San Pablo Norte del Mundo En esta noche Vámonos adelante Vámonos con la música El número que nos dice Hoy El gigante De la salsa Vamos a bailar sabroso Hoy Salsa Esto se llama Tú eres Mi sueño Con mucho amor Qué bonito tema Para Gerardo Guerrero Hoy en esta noche Dice un saludito para La persona más especial Para Juan Manuel Fernandino Esteban Eso de parte de la dueña De sus quincenas Échale Fantasía Y dice Saludos a Sonia Y el conejo Desde Guatepec Hidalgo Hoy en esta noche Para el amor de mi vida La Yoyis Un saludo Hasta la caldera El famoso El Sammy Hoy en esta noche Hoy en esta noche Saludos para Entre tus sueños Yo quiero enamor Para el pichirilo Hasta la Riverside Eso de parte del Pirris Y toda la banda De Puebla Ajua Oye Hoy en esta noche Saludos para Blanca Marcelo Desde Atizapan De Zaragoza Sabor Ya llegó el niño De la calle El pequeño Chucky De Torluquita la Bella Esa noche Esa noche Fantasía Lo dijo yo Lo dije yo Y lo dijo Ancho Baila Niño Rocos Gran familia Cholitos Gran familia Hoy En esta noche Fantasía Hola Saludos Ponte Una electrónica O algo urbano Para Pablo Hoy en esta noche Saludos a Rosa Apenas Se está Pasando La cruda Échale sabor Para Para ese Robert Echalgo Hoy en esta noche Ponte algo de Antañito Ahorita nos vamos Con algo de Antañito Para Grupo Caros Porque te Quiero Dice Órale Sabor Un saludo Para Para Sebastián Mondiel Un saludote Para Sonido Fantasía Gracias Es el mejor Sonido del Barrio De San Nicolás San Padrote Del Monte Las Galitas La Bella 100% Y Dice Esto se Llama Tú Eres Mi sueño Vámonos Y dice Saludos Para El Doñito Y su Amor Raperchis Hoy Con Bien Fantasía Para Saludos Eso De parte De Alberto Alberto Vázquez Mi sonido Organización Mister Mister Toro 100% Racondero Fantasía Vámonos Y dice Órale Un saludo Para Organización Rosas Alejandro López Para Mi compadre Zenia De parte De parte Toda la banda Sin 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 Gago Toda la banda Sin Hígado Para Mi amor Angie Te amo Mucho amor Hoy en esa noche Dice Dice Aquí está el saludo Aquí está el saludo Dice para Ese lobito Raconero ¿Con quién? ¿Quién? Cumbia Fantasía Vámonos Así dice Ya se nos atraviesan los dedos Hoy Con mucho sabor Orlando Vargas Y su gran amor Para La familia Barrientos Desde Las Vegas Nevadas Ciudad del Pescado Hoy en esa noche Ah La ciudad del pecado Pero Piche pecado En esa noche Un saludo Para Mi hijo El famoso Pelón Desde El Tula De San Nicolás San Padrote Del Monte Siempre Tlaxcalita La Bella 100% ¿Quién? Fantasía Órale Sor Hoy en esa noche Que sabrosa Salsa Para El Chino Y el Monkis Juan Son Piquis El Luis Hasta Cincinnati Hoy en esa noche Para Todos los Cobras De San Pablito del Monte Para ese ciclo El Padrino Caques El Ruso Rellenas El Cinco Y su Amor Mari Amor 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 Fantasía Órale Vámonos Y dice Vámonos Tú eres mi único sueño La razón de mi del caño Ay, cuáles mis sueños De mis ojos salve Cada vez que no te tengo Sueño Trato de dejarte pensar Vámonos No se dice Puro sabor En esa noche Así Sabor Saludos Hasta Hoy Fantasía Para El Muñeco El amor De su vida Lupita Y los Máster Y los Máster Picudos Un saludo para Sonido Éxtasis Latino De Pachuca Hasta Pachuquita Hidalgo Siempre la bella Airosa Colonia Tensonte Hoy en esa noche Hoy con dis Hoy en esa noche Para Sonido Fantasía Los Malditos Chinos Ciervo S. Gaby Lalo Omar Adrián Cosco Pechoki Pollito Y el Tony Hasta San Padrote Del Monde Puro Huepa Vámonos Hasta ahí Hasta ahí Nada más El tema De la música Sabrosa En esa noche El tema De la salsita Hoy Tú eres Mi sueño Tú eres Mi sueño En esa noche Vámonos Hoy Me despertó Con ganas De escribirte Una canción Que te llegue a las entradas Bueno pues hoy Qué bonitos En más En esta noche Hoy para saludar Como no Como bastante gusto Parece Chávez Para Pauso Que siempre nos acompañan En esta transmisión Aunque anda manejando El canijo Pero anda viendo La transmisión Nada más Ten cuidado Y bueno pues hoy Para ellos A toda la gran familia Que hoy nos acompaña Dice para Para el famoso Cato De San Josecito El sabor Y dedico Ese tema A mi vieja La Bilis Ahí está El saludo Dice para La Yuris Y su gran amor Vane todos los Sus padrotes De la 27 Llegando bien Mojados Esos RK48 Atizapán De Zaragoza Mándame un saludo Dice Mándame tu saludo Con Procesador Hoy en esta noche Hoy para Para saludar A toda la Del barrio Pantera De San Juanico El Poca Y el Angélica Hoy en esta noche Vámonos adelante Vámonos ya con la música Porque ustedes están bailando Allá en Gacita Ustedes están Disfrutando de la buena música Hoy en esta noche Vámonos a bailar El número que nos dice Vamos a bailar sabroso Y dice Hoy en esta noche Para Ando Sabroso Hoy en esta noche Para El Gorila Que hizo San Lunes Y sigue bien Enjarrado Desde Texcoco Hay que invite las chelas Hoy en esta noche Desde San Padrote del Monte Para el Vaquero Borrego Ciervo Toda la gran organización Malditos Chidos Todos mis San Padrote del Monte Hoy en esta noche Malditos Aragones Plus De la Lupita Zabaleta Ya reportándose hoy con su padrino Fantasía Todos los Matitos Funkis Ya presentes hoy Es el René Aguilar Dice Un saludo para La familia Ramos De San Padrote del Monte De la Santísima Siempre Tlaxcalita la Bella Hoy 100% Fantasía Madra Super Rock Fantasía ¡Órale! Échale mi sabor Y dice ¡Sabor! Saludos para Los Morros Blues Desde Ayumetla Las Gala Esta capital de la Bella Para El Frijol Sapo Chabela Freddy Y La Monja Hoy en esta noche Un saludo para Mi Mi compadre El Pedro Méndez Eso de parte de Chichitas 100% Fantasía Desde el barrio de San Nicolás Siempre San Padrote del Monte Fantasía Esos Pukis Todos los perros Hoy en esta noche Alexander Muñoz Todos los malditos Cariñosos El Lalo Greñas El Poca Luz Uno y dos Tony Frijol En Tlaxcalita la Bella Sor Estaba Manejando Para Alex Rojas Para Sonido Tropical Sonido Tropical Colombia Desde Pizayucat Hidalgo Para Mi Compa Para Mi Compa El Validas Dice Saludos para Mi Esposa Silvia Saludos a la familia Alfonso Vámonos Vámonos Puro Ritmo Sabroso Para Mi Amigo Para El Verde Chiriloa Jujujua Hoy en esta noche Que Saludo Tan Un Saludo para tus Ex Chocos Eso de parte de Chichitas Inche Chichitas Fantasía ¿Cómo que tú se es Chocos? Todavía vas a ir de Choco Porque no somos Ni de aquí ni de allá Somos los MP18 Acabando de llegar Alex El Rafa Héctor David Chepe Blanca Gaby Leo Siempre con el sello perro Fantasía Saludos para El Répor De la Ciudad Azteca ¿Cómo no? Hoy en esta noche Para los malditos Ducks De San Padrote del Monte Eso de parte del Bebé Hoy en esta noche Saludos desde New York Rico Vámonos Sabor Para Jaro La Rata Guachi Aquí presente San Martín De Xmelucan Hoy Para Chewis Para Chewis Para Chewis Giovanni Y toda la selecta Eso de parte del Pollo Siempre con quien Fantasía Todos los malditos Pollos Oigo 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 Fantasía Para ese secre El secretario Y toda la gente Del salón El rodeo tropical Allá en el Carmen Fantasía ¡Órale! ¡Órale! ¡Ay, caramba! ¡Vámonos! ¡Sí, dice! Saludos Para El Ojitos Hoy en esta noche Para el Mago de Oz Hoy ya siempre Con quien presente Fantasía Bueno, pues hasta ahí Hasta ahí nada más El tema sabroso Hoy en esta noche Para todos ustedes Hoy a la gente Que nos está acompañando A través de las redes sociales A través de Facebook En esta noche ¡Vámonos! 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 Bueno pues hoy seguimos adelante Seguimos con la música Hoy en esta noche A toda la gente, a toda la familia Ramos para el guicho El pato, la pancha El compadre Adice para el padre El mundo El scooby, el cagón El bonais, el burro El memo, el chon Cochino El coino dice El cindo Para Para el Neymar De San Padrote del Monde Para el barrio de la ilusión Cuero cuepa Fantasiamadrazo Perrón Fantasiamadra Deja de mentir Bueno, vámonos adelante, vámonos con música Porque el tiempo se nos está yendo Pero muy rápido Hoy en esta noche Vámonos adelante con el número que nos dice Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Esto dice Con mucho sabor Esto se llama Que ya bailó quién Ya bailó Verda Dice Súbele Súbele Saludos a A mi mamá Angélica Ramos Hoy en esta noche Para El famoso Palmeritas De Xapa Salsa San Juan A Salva Hoy en esta noche Para más de Intrusos De San Juan S. Uva Hasta Terrimos California En esta noche No quiero coca Ni quiero cerveza Quiero un saludo A mi princesa Soledad La amo mucho Eso de parte de Chichitas 100% Quiero Para Betty La rata Y la pequeña Ana Eso lo dice Dice Saludos para La hija de Morena Eso de parte de Chabela Esta noche Saludos para El Pichirilino El 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 Chiquilín Que están en el Durufón Hoy en esta noche Para Casila Casquica Hoy en esta noche Para el Veno Del Arbolito Arbolillo Con todo el cariño Fantasía Vámonos Y dice Oye que sabor Oye pinches trompetitas Sabor Para la chica de azul Ahí está Y dice Y su amor Y su amor Y la estética Del sabor Hoy en esta noche Para Biri Y el guachi Su pequeña Fernandita Puro mago de Oz Uno, dos y tres Aquí presentes Otra vez Para La chavilla Y todos los Pachucos De León Guanajuato Para Sonido Mujeriego En esta noche En esta noche Sabor Un saludo Para tus secret Secretarios Para ese Pepe Llano Rubio Ese chava De parte de Chichitas Desde el barrio De San Nicolás San Padrote Del Monde Siempre Tlaxcalita La Bella Siempre Con quien Fantasía Para la familia Camacho En Chicago Y vice Aconiza ya se va Hoy en esta noche Bueno pues hasta ahí Nada más El tema Hoy para todos Bueno pues hoy en esta noche Seguimos adelante Con todos ustedes Vamos a tratar de mandar Todos los saludos Hoy en esta noche Por supuesto Para todos ustedes Dice para la familia Camacho Hasta Chicago Hoy en esta noche Dice para Los compas de aquí Desde Portland Oregón Un saludo para A la preciosa Sura De la mujer Que tiene Como compañera Aquí en esta El saludo para Mari Hoy en esta noche Y un saludo Para la gente De Yucatán Aquí desde Amigo Rodri Para Gora Para Darme Y Dice para De la mujer En su programa Soy músico Nombre artístico Como Rodri Corbora Hoy en esta noche Bueno pues para él Hoy en esta noche No nos acompañan Dice Saludos para A Tula A Tula A todos de Tula Hoy en esta noche Para el cuervo Ya presente Hasta León Guanajuato Gracias Hoy en esta noche Dice para Mari Alfredo Amor 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 Sellalo Hoy en esta noche Fantasía Para el barrio 16 Are Dida Famoso De Camacho Hoy en esta noche Vamos a seguir bailando Vamos a seguir gozando La música En esta noche Vámonos con otro temita El gigante De la salsa Fantasía Un tema sabroso En la música Salsita Hoy Vámonos Y dice Puros sabores De esta noche Vámonos hoy En esta noche Para mi compadre Ese Paquito Martínez De Calirrumba Hoy en esta noche Con mucho sabor Dice para el barrio Barrio 16 Sanal Familia Camacho En esta noche Sabor Dice saludos para El Uni De Toluquita Hidalgo Activos PC Activos PC Ese famoso El Guasón Hoy en esta noche Sabor Dice 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 Para los hermanos Torres Sonido de Sultor San Mateo Atengo Texas Hoy en esta noche Con todo el cariño Con todo el cariño Para un abrazo De Xochimilco Oye Y dice Para el chiquilín Que está Esperando La hora De salida Con hueva Échale Dice para Saludar a Sonrisas A Vinci Chávez Allá nos estás viendo Para Chávez Hoy en esta noche Un saludo para Mi amigo Para el Guadarramas De Tula Hidalgo Para Alberto Y Somo Chavo Aquí en Avenida Hoy en esta noche Sabor Para Jairo La Rata Y el famoso Hoy en esta noche El famoso Guachi Hasta noche Aquí presente Reportándose A con la empresa Mago Oz Hoy en esta noche Club Latinos Niños Latinos Activos PC Hoy en esta noche El gigante De la salsa Fantasión Vámonos dice Para Activos El Monquitis Zona Azul Pili JR Ese borracho Cristian Mocho Gargola Para Patachín En esta noche Saludos a El Cameluchero Bayón En esta noche Desde Xochimilco Ya nos acompañan Y dice Para mi golosa Leti Del Río De Los Remedios Esperando para Hacer el amor Hay cochinotes ¡Vámonos! Para todos los niños Los niños de Champao El famoso Blitz Hoy en esta noche Para Sonido Corpus Y Sonido Frético Sonido La Timbera Hasta León Guanajuato Eso de parte del Cuervo Gracias Hoy en esta noche Para La Jereita Hoy en esta noche Saludos a la Fred Desde Toluca Vámonos y dice Parece Fred de Tula Sabor Hoy en esta noche Dice saludos desde Los Cabos Los amigos Sonido Fantasía El sonido más pequeño De San Lucas Baja California Sur Eso dice Damián Y Ale Para Y Piyin Hoy en esta noche Sabor El gigante de la salsa Fantasía Desde el estado de Michigan Eladio Gómez Esa noche Regálame un saludo Y un beso En la cámara ¡Huepa! Esa noche ¡Así! ¡Vámonos! A ver mi güera Regálase un besito En la cámara Dice para Toña Carlos Margarito Rata Jairo Otra vez El Guachi El gigante de la salsa Fantasía Para la Toña Carlos Margarito Hasta Jairo Otra vez Y dice Que no se ponen de acuerdo A los padreros Del Aún Rey Independencia Sur Desde Ciudad Juárez Chihuahua Para Alfredo Ramírez 100% Fantasía Bueno pues hasta ahí Nada más El tema sabroso De la música salsa Hoy para todos ustedes Así es que Vámonos con un Bondito musical Hoy en esta noche Bueno pues seguimos adelante Seguimos con la música Hoy a toda la gran familia Raconero Que hoy nos está acompañando A través de las redes sociales En esta noche Dice para Eva Flores Mi plaquita Hermosa de Pueblita la Bella Dice Hijos Maniáticos El chamaco Evo Hoy en esta noche Imparables hijos más Maniáticos El chamaco De El barrio De SDC Para el pequeño Seguir Primos 312 De Santa Anita La Bella La organización Chingonas Siempre Con esos Hijos Maniáticos El chamaco Hoy en esta noche Vámonos adelante Vámonos con la música Hoy para todos ustedes Vamos a bailar sabroso Hoy Es el mismo sabroso Y dice Para los terris De San Cosme Uro Barrio Sagrado Las Calitas La Bella Y para todos los Amigos De Palcino Morelos Hoy en esta noche Vámonos Y dice Para todos los Amigos De Tormenta Del Oeste De Tula Hidalgo El mejor Andro Hoy en esta noche Dile a la güera Que no me Que me regale Un beso Saludos Desde Que me regale Un beso A la cámara Ya ves güera Mándales un besito Y una sonrisa Hoy en esta noche Todo el imperio De los fans Paritos De Shonaka Siempre activos El Demon Y el Eiko Hoy en esta noche Vámonos adelante Dice Para César Dice Me gusta el sonido Tenga la cumbia Tranquilo El Ron Hoy en esta noche Vámonos Para Dice Sandía Y limón Y papaya A Jesús Los huele Y los raya Hoy en esta noche Dice Dice para primos 312 Ahí Vámonos adelante Saluditos a la Ciudad de México Para Sonido Tropical Gané De Xochimbico Hoy en esta noche Para mi querida esposa Celedonia Y mis hijas Aquí en Broqui Hoy en esta noche Vámonos a sabor Al ritmo de huepa 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 Para todos mis Carnales El Borracho El Yobas Cabrón Navi Chicles El Narco Alex Beto El Lida Yareli El Boris Y el Chamaco Inseparables Hijos Maniáticos Hoy en esta noche Para toda la banda De la selecta Eso de parte de Fantasía Para toda la jerita De frente Del panteón De esta noche Vámonos adelante Vamos a seguir con la música Hoy para todos ustedes A la gente que hoy Nos está acompañando Hoy por supuesto Vamos a seguir con un fondito musical Hoy para todos ustedes Bueno pues hoy seguimos adelante Dice para El ritmo de huepa Hoy en esta noche De huepa huepa Tocha La bandita De los Imparables Hijos Maniáticos En esta noche La familia Aguilar Rojas Eso de parte Del Max Morales Bueno pues hoy Seguimos adelante Seguimos con la música Hoy en esta noche Para todos ustedes Vámonos a bailar la música Y hoy tenemos Listo y preparado Para todos ustedes Vamos a bailar sabroso Esto se llama El reo ausente Sabroso Vámonos Fález de Chávez Hoy nos acompaña Ya presente Chávez y Fausto ¿Vora Chávez y Fausto? Échale sabor Así Este es el tema del reo ausente Toda la diracía flores Hoy Hoy nos acompaña Para mis señores padres Que hoy nos están acompañando En esta noche Saludos a Todos los que están En la plaza De San Martín 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 Eso de parte La empresa Mago de Oz Hoy en esta noche Hijos maniáticos Desde el barrio SDC Sección Cerritos Arriba Fantasía Y dice ¡Vámonos! Complácenos Con las guitarras sabrosas De Grupo Urjuy Puro Huepa ¡Vámonos! Saludos a sonido Afro Salsa Desde el Cabo Hasta El Estado de México Hoy en esta noche Para los Conductores De la Estrella Roja Hoy en esta noche Es el tema del reo ausente ¿Cómo dice? Hoy en esta noche La presencia De quien ¡Fantasía! ¡Órale! ¡Ay caramba! ¡Vámonos! Y dice Para esa famosísima La Jasmit Que está viendo Sus pantalones Aquí en la plaza De San Martín De Es Meluca ¡Vámonos! Hoy en esta noche Es el tema del reocente Hoy en esta noche Vámonos, así se llama Ritmo sabroso Hoy en esta noche Vámonos para el chamaco Ulises Hoy en esta noche A qué sabor Es el tema del reocente Hoy en esta noche Sí señor Hoy en esta noche Es el tema del reocente Hoy en esta noche Saludos a toda la familia Córdoba Domínguez Y para sonido galaxia Dinastía Dinastía Córdoba Para todos los chocolaticos Y para sonido Andros DJ Dancer Y todos los chamacos del Caribe Saludos desde Houston, Texas Para El JN24 Saludazo Con la voz de Kiev Hoy en esta noche Hoy en esta noche Para La banda de Toluca Siempre la bella Aiza Para La mamis Y el ligo El famosísimo Flaquito Vámonos Vámonos y dice Ese tema del reocente Para la familia Tarzón Aranda Desde Polnix De Phoenix, Arizona Hoy en esta noche Una cumbia mexicana Para El cupo Aquí en San Martín De Xmeluca Eso de parte De los trabajadores Del Mago de Oz Con la voz de Kiev Hoy en esta noche Hoy en esta noche Para Saludar Para Tóchala Mi banda Los hijos Maniáticos Orohueva Vámonos y dice Hoy en esta noche Un saludo para Mi novia Que la amo tanto Para Jaime Hoy en esta noche Para Sonido Tropical Gané Y el Estante Nigo Los coquetos El chiquilín Hoy en esta noche Porfa La rola De primer beso Abre Saluditos Para El vampiros Río Luz Yoseli Para S.T.R. Hasta Ecatepec Hoy en esta noche Saludos Para La familia García Valencia Échale el sabor Y en su celda Se oye un lamento Vámonos Échale el sabor De esa noche El nuevo rey De la cumbia Subinera Eri Pedraza Nadie está libre Todos tropezamos García Y hospitales Cubre nuestras Vámonos con el ritmo Sabroso Hoy En esta noche Es el tema De Raus Antes A La familia García Valencia Para Sonido Detonador Y el DJ Ángel Rojas Saludos Ahora Yasmín Eso de parte De Jairo En esta noche Un saludo Para la familia Cabrera Desde Hablas El Pozo Para toda la La banda Chichalpa Puebla Conplácenos Con un Perr En las Trompetitas ¿Cómo los hice? Sí Bueno pues hasta ahí Hasta ahí en esta noche La música sabrosa En esta noche Para todos ustedes Vámonos con un Fondito musical Hoy para seguir avanzando Soñamos Bueno Bueno pues seguimos adelante Seguimos con la música A todos ustedes A la gente Hoy nos está acompañando A través de las redes sociales En esta noche Hoy como no Para seguir saludando A toda la gente Que hoy nos acompaña Hoy para Pasó los días Soñando Pensando corazón Este amor Y de lo malo Que está la situación Porque te amo Y no sé Dice para César Hoy en esta noche Vámonos adelante Dice Dice Complácenos Con la canción Eso se presenta más A ti Que se parece más a ti Jujuy Para toda la La bandota De los Terris Y La bandota De Tepatzingo Morelos Sonido Baby Hoy en esta noche Para de Víctor Víctor Torres Puro Chola Esta noche Vamos a ver Vamos a ver el último tema El último tema Ya el de Jujuy Lo tendremos Para la próxima semanita Y bueno pues hoy Con este tema Nos despedimos nosotros Hoy en esta noche Así es que Vámonos adelante Vamos a seguir Con la música Hoy En esta noche Para todos ustedes Vámonos Vámonos Y dice Hoy Esta noche Vamos a ponerle sabor Para toda la familia Hernández Hoy en esta noche Un saludo Para los Terango Terango del Valle Para toda la gente De San José Tu sopa Hoy en esta noche Toda la familia García Bonilla Hoy en esta noche Desde San Martín Desmeluca Vámonos y dice Un saludo Con mucho sabor En esta noche Para Saludar A toda la banda Los chócolos Y los perros negros A Isa Para la mamis El hermano Cheda El manotas El ligo Y el zarrapa Toda la banda Sonidera Fantasía Vámonos y dice Para mis Para mis padrinos Sonideros De Los Ángeles California Hoy en esta noche Y dice Al sonido Fantasía Eso de parte De su amigo Sonido Ritmo Impedido Hoy desde Papalotla Tlaxcala Siempre la bella Fantasía Eso es todo Buenas rolas Esa noche Puro sabor Saludos Hoy con la voz De quien Dice Reportándose La banda De los vampiros Es 26 Río Río de la luz Esquina Esquina del movimiento Hoy Es que yo te extraño Tanto Quieres Tu diversidad Vamos y dice Saludos al chilango Toda la paz Esa noche Para La canera De Xonaca Ahí En la maldita Pesina De su sobrina La China Es lo bueno Que están 100% Fantasía Para toda la banda De Calimochas Reportó Y el esquíbanó Hoy en esta noche Con cariño Vámonos y dice Saludos a El guachi Jairo Rata Doña Hongo El Lupe En San Martín De Xmeluca Que buenas rolas Fans Gracias Hoy en esta noche Fantasía Vámonos y dice Sabor Es el puro sabor En esta noche Saludos para Toda la familia Familia Torres Para Lorena Lorena Torres El próximo sábado Este sábado Nos vemos allá Todo confirmado Hasta Chiquinaguapa Allá nos vemos Toda la familia Torres Saludos A los increíbles Reyes Del sabor Oye que rico Esa noche Saludos para mis Saludos para Monse Etza Y el pequeño Reyes Hoy en esta noche Saludos a Mari Con mucho amor Allí está Muchos sabores De esta noche Toda la dinastía Flores Para toda la bandita De Toluquita la Bella Y de la Cumbia Ay si si Esa noche Puro sabor Ya nos vamos Último tema Un saludo para mi niña Que la amo Atentamente Luis Con mucho amor Hoy con su padrino Fantasía Vámonos y dice Puro sabor Esa noche Ya nos vamos Último tema Último tema Y hasta el próximo lunes Puro sabor Esa noche Para mi compadre Ballín Hoy si va a haber noche De rumba Esa noche Puro sabor Y dice Vámonos ya se va Uno, dos y tres Sureños Otra vez Para el Bubis El Caperuza Guateco El Cotorro Aquí Desde New York New York City Hoy en esta noche Fantasía Ya nos vamos Para César Para César Loranga En esta noche Puro sabor Ya se va el tema Ya se va el tema Hoy en esta noche Para Ángel Pineda Para el timba Esta noche Agoniza Agoniza Y ya se va Fantasía Dice para Pocos pero locos El sureño Por tres Bus Cape El rusego Payaso Un saludo Un saludo Para el Periquín Y en esta noche Para el Busus Y el Pila Caprus El Victoria Puro amor Del bueno Esa noche Bueno pues hasta ahí Nada más Hoy por parte de Desunido Fantasía Hasta aquí Nada más En esta noche Nos vemos El próximo lunes De siete a ocho